Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Momento de marcarle al Instituto Milford para ver qué investigación tiene para el día de hoy. Gracias por comunicarse con el Instituto Milford. A partir de estos momentos dejamos de prestar nuestros servicios. ¿Qué? Necesitamos R-E-N-O-V-A-R-N-O-S y A-C-T-U-A-L-I-Z-A-R-N-O-S. Gracias, Cici, gracias. Uy, que sea palabra tan larga. Yo sí quiero saber. Yo también quiero saber. ¿Qué era eso? A ver, sí, por favor, sí, sí. Necesitamos R-E-N-O-V-A-R-N-O-S y actual I-Z-A-R-N-O-S. Se dañó, Maxito, se dañó. No, no. R-E-N-O-V-A. Yo creo que es renovar votos o alguna cosa así. ¿Votos? Necesitamos R-E-N-O-V-A-R-N-O-S y A-C-T-U-A-L-I-Z-A-R-N-O-S. De pronto es una palabra que se está en el léxico. Otra vez, sí, sí, vamos, intenta. De pronto es algo que necesito realmente. Sí, sí. Estoy curioso. Vamos. Estoy muy curioso. Se puede. Renovar y actualizar. No. No. Eso era. O sea, ¿sabe qué me pareció? Eso era. Borró. Lo he visto cuando en WhatsApp allí le aparece, este, fulanito está escribiendo y se demora. Uy, sí. La S-I-N. Y manda el mensaje y dice, listo. Y uno, pero venga, se demoró media hora escribiendo. Se arrepintió, claro. No, eso también puede ser que uno escribe una letra y se embolató y le quedó la letra ahí escrita y uno se fue a otro mensaje. Eso para. No, porque no aparece escrito. Si se va para otro lado, no aparece escrito. ¿Cómo es? No, no. No. Cuando aparece escribiendo para. Claro. Si la persona para de escribir, ya como que no sale. Ya no le aparece el escribiendo, claro. No. Bueno, va a prueba. Mira, si no yo prueba, ¿cuál es la investigación, Maxito? Ay, sí, David. Me cuenta, por favor, hoy de qué estamos hablando para que el Bademecum Digital, a pesar de sus fallas, encuentre un estudio, acorde y haga las delicias de la mañana. Hoy nuestro dilema, Maxito, es usted dónde prefiere vivir. En el desierto, con tremendo calor. O en el polo, con tremendo frío. Con tremendo frío. Va ganando el polo con el 73%. Sí. Va ganando el polo con el 73%. Maxito, hoy nos están contando si creen que existe alguna diferencia entre la unión libre y el matrimonio. Diferencias no legales. ¿Siente entre la unión libre? Siente menos compromiso. Siente menos compromiso. Como más relajado. O más. O más, sí. Más. Yara, 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 yara. Aquí pongo acá, etcétera, etcétera. Más textos aún. Luego, punto, punto, punto. Enter, 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 enter. Salió el estudio ya. ¡Uy! ¿Qué pasó? Se apareó con Sisi. Como Sisi. Como Sisi. ¿Qué hizo el estudio, Maxito? Max. El estudio titula, el estudio titula, ¿por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¡Iba! ¡Ah! ¡Muy bien! Muy bien. Maxito, ahorita puso a pasar saliva a más de uno. A uno que está ahí en el carro. O a una. O a una. Porque David, sí vieron el concepto que tiene, ¿no? Que el hombre es el que quiere legalizar y la mujer no. Ajá. Ahí lo tiene. Sí. Machista. Y no necesariamente. ¿En serio, David? ¿Tiene ese? No, al revés. Al revés, porque dije. Es al revés, claro. Pues vamos a salir a más de uno. ¿Es porque ella quiere legalizar? Por eso. Por eso. Sí, sí. Se tiene el concepto de que la mujer es la que quiere algo legal y que el hombre quiere ser libre. Y ese es un concepto, pues, errado. Pero yo, en lo que encontré buscando, vi que, yo creo que sí. Si hacemos una encuesta entre parejas de Unión Libre, ellas son las que quieren. Pues los tres casos que conozco, el del community, el de mi hermana, y el de la compañerita acá, los tres quieren legalizar, es ella. Pero ella sí. Ella no quiere legalizar, quiere tener una celebración. Ya nuestro community está más legal, tiene dos hijos. Ah, sí, sí, sí. Quieren la celebración. Pero la celebración y la firma, yo creo que la quieren ellas más. Ahí no inventen, machistas. Pongan un estudio. Pongan una encuesta. A ver, para encontrar resultados. A ver, para eso le pagamos. Igual estos estudios son unisex. Yo, pues, estoy un poco más de acuerdo con David, pero son unisex. Ahora, cambien los artículos. ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? Suden, caballeros. Vamos con un extra. Un extra. ¡Extra, extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra, extra! ¡Extra, machista, machista! Y se encontró un socio que se llama David. No, pero estoy de acuerdo. Entre las personas que conozco y las de David, por lo general, los tipos son unos relajados ahí, creen que están solteros todavía. ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? Por lo general, dice, míreme a mí. ¡Libre! ¡Libre! ¡Bien, machista! ¿Usted quiere? ¿Claro? Por favor, nos ponen libre. ¡Háganle! Yo sí quiero. Sí, y entonces, cuadremos eso ya de una vez. Aprovechemos. ¿Y si quisiera y lo hubiera hecho? Claro. No, porque no lo estamos cuadrando. ¡Ay, sí! ¡Ay, mírenlo! Eso es el loco ahí dándoseles aquí en... ¡Uno es cierto! ¡Ay, mijo! ¡No es cierto! Si quiere lo concreta. ¡Van a ver! Si quiere, concrételo. ¿Llegó de decir sacarle el hopo a algún plan? ¿Ah? Le digo, lo estamos cuadrando. Les voy a dejar la jeta callada de cuando menos. ¡Ay, no! Es lo único que les digo. Eso esperamos. Que no sea puro bla, bla, bla. ¡Sí! ¡No, no! Con tal de que lo haga, yo ya veré si me alcanza para ir o no. ¡Ay, sí, para que venga! ¿Por qué es mejor oficializar... No, 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 Max, que no va ni a la esquina. ¡Ya quiero! ¡Ya quiero empezar esto! ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¡Libre! ¡Libre! ¡Tendrán una... ¡Ay, va a coincidir! ¡Silencio! ¡Tendrán! ¡Libre como el sol cuando ama a Dios! ¡Yo soy libre como el mar! ¡Ay, va! ¡Ya no más! ¡El extra! ¡Tendrás una fecha bella, clara para celebrar y cantaleta preparada por si se te olvida! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Una bella fecha para celebrar! ¿Toño tiene fecha para celebrar? ¡No! ¡El primero de cada mes! ¿El qué? ¡El primero de cada mes! ¡Ay, qué belleza de respuesta! ¡Pero qué van a celebrar cada mes y el primero! ¡Sí, señor! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene fecha! ¡No! ¡No hay! ¡Ya mismo la quieres! ¡Llamémosla! 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 ¡Cuando se casan así y firman ese día! ¡Y el del anillo! ¡Ahí en el anillo por detrás! ¡Está la fecha que tienen que celebrar hasta el resto de sus días juntos! ¡Uy! ¡Sí! ¡Claro! Yo no sé de ese dato ¿Cuál? ¿El de la fecha del anillo? Voy a mirar mi anillo para ver la fecha un momento A ver, Karencita que siempre nos preguntan nosotros la fecha De su matrimonio ¿Ocho? Ahí está ¿Tres? ¿Ocho de marzo? Y el año Ah, de marzo, claro Detrás del anillo está la fecha ¡Para recordar! ¡No se les puede olvidar! ¡Vayan reservando restaurant! ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¿Qué sería la celebración de Karen si decía anillo? Dice el nombre de mi esposo ¿Y el nombre de él? ¡Claro! Francisco Y en el de él dice el nombre de Karen Karen Pues me imagino, ni modo que diga el de la ex No, no sé Podría estar marcado solo uno Disciplina en este estudio, ex hijo, por favor ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¡Libre! ¡Top número 10! A ver, lo dijo La presentación La presentan como debe ser Y no Esta es Ana María de la que te hablé Esta es Ana María de la que te hablé la otra vez Esta es No La presentan como es Y lo presentan como es también ¿Y son esposos? Este es mi esposo Este es mi esposo ¡Claro! ¡Ah! Con propiedad ¡Claro! Este, ve, te presento a mi esposo Ahí está Ahí está La presentación es como debe ser ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¡Libre! ¡Libre! ¡Top número 9! ¡Mam! Le callas las trompas a las envidiosas que creían que te iban a dejar sin anillo ¡Perfecto! Para eso es ¿Y el anillo para cuándo? Aquí voy, aquí voy de gancho ¡Bobas! Ahí está Ahí está Así sí ¡Luciendo el anillo! Uy, la va a dejar en el tren y se la va a dejar esperando toda la vida Uy, ese punto sí que dio codazos en este momento ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¡Libre! ¡Top número 8! ¡Libre! ¡Se ajustan los electrodomésticos que faltan con la lluvia de sobres! ¡Ay! Eso sí es importante Aunque siempre me parece injusto eso ¿Y la crispetera? ¿Qué? No tenemos crispetera No, pero normalmente la celebración sale más cara que lo que se recibe en los sobres ¿Siga recitando? ¿Es proporcional? No No, ¿qué va a ser proporcional? Pero a veces hay matrimonios interesantes que... Siempre queda hueco Cásense a las 10 de la mañana Salen y dan una copita de vino O a las 2 de la tarde Se terminan Hay una gente ahí Cuando yo lo haga, voy a pedir lluvia de sobres en dólares Y voy a hacer un asado Yo mismo voy a cocinar Me parece muy bien ¿Va a ir a los dólares para hacer el asado? ¿Va a dar carne, texano? Nunca estoy diciendo que tiene que ser en templo o algo Toño puede organizar una ceremonia con un notario en su casa Una carpita bonita Hace un asado Unos pollos de esos sentados que se veían tan suculentos en los insaciables Y pide dólares en la lluvia de sobres Ahí está Ajusta para la olla esa de fritar con aire Buena asistencia a su evento A los invitados a hacer el pollo sentado Y para celebrar también puede hacer el pollo asado La luna de miel Qué bobo ¿Qué está pasando? Dios mío, Karen, si es pasada de vulgar Nosotros todos románticos pensando en el amor Y Karen Bueno, también lo puede hacer sentado Realmente Uy, no ¿Por qué es mejor oficializar tu relación? Libre Top número 7 Asegura Asegura de una vez su 50% en caso de fracaso y separación Claro De una vez Sí, ya No tiene que esperar dos años La firma y ya asegurado La embarró, entonces me llevo la mitad Chupe Eso, de una vez Chupe, hermano Tome la demanda Ahí está Asegúrese de una vez Eso sí me parece interesante ¿No? ¿Para qué esperar dos años? No, pues eso Si es de la fan la firma No, y si llevan 15 también asegúrenlo ya antes de que se arrepienta Sí En la unión libre La jurisprudencia no ha podido organizar las ideas Uy, Karencita, te están seccionando así Para saber si yo debo decir que voy a estar en unión libre antes de los dos años O debo decirlo apenas se cumple, o mejor dicho es un camello ¿Sí ven? Sí, claro O sea que si no han pasado los dos años, usted está en el limbo amatorio Yo le voy a recomendar, les voy a recomendar en Pia Podcast Hay un podcast con un abogado que nos explica los riesgos de la unión libre Por eso Y usted apenas lo escucha le llega la factura Sí Pero es que David, les pregunto, en serio, si no han pasado Si la unión libre se formaliza después de los dos años ¿En cómo usted llama su relación antes de los dos años? No sé, pues Unión libre No, no, no ¿Vimos en unión libre? No No, claro que es unión libre No, no está formalizado Después de los dos años Es una unión marital de hecho Exactamente, sí Claro ¿Cómo le va a llegar a la abogada? No, qué terco Sí La abogada muéstrame un caso que haya ganado en juicio final Que haya ganado o no Yo no sé de derecho, yo soy una DJ ¿Por qué es mejor oficializar tu relación? Hoy Hoy Toto número 6 Los profesores de Karen Revolcano Una vez yo estaba haciendo la programación musical de Vibra Siempre antes de empezar clase Y mi papá se encontró con un profesor y el profesor le dijo que yo era muy juiciosa Porque yo siempre estaba preparando la clase Y mi papá me dijo que yo era muy juiciosa Y yo, papá, ¿qué va? Estaba programando Vibra ¿Vio? Ahí tiene Qué triste Maxito, ¿y no le falta ninguno? Se están revoltando ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? Libre Top número 6 Top número 6 Top número 6 O sea, ya también lo mandes Podrá al fin cumplir el sueño amado De cambiar al estado de Facebook de una relación A casada con Y etiquetar al maldito Oita Dios mío Caridad, de verdad Perdón Vamos a ver si está listo O el Instituto Milford O Sisi ¿Eso es lo mismo? Yo ya quiero que lo de Maxi conmigo sea oficial Pero él no quiere casarse conmigo ¿Hay algo que decir a su favor, Maxito? Sí, ese matrimonio se vería tan triste ¿Por qué? Me ha rechazado Sí, uno con la novia en el bolsillo No Qué triste ¿Qué más? Bien, Maxito Que le pagó todo Bien Gracias Gracias ¿Tiene investigación, Maxito? Ay, claro David Siempre hay conclusión para la investigación Pero ¿Recuerdas el título de ese estudio que iniciamos Puntualmente a las siete y pico? Sí, señor Era Libre Libre ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? Libre 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 Muy claros para que entiendan por qué es mejor que se casen de una vez que firmen un papel Que legalicen la sociedad Porque eso es Una sociedad ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? Vamos con un extra para concluir este estudio que tiene asustados a muchos ¡Extra, extra! El Instituto Milford no es libre porque es de Cicita El extra Implementan el ahorro Uno de los dos puede dejar de cotizar salud Que es bien caro Bien caro Ah, claro Bien caro Oiga, sí, también es cierto El ahorro Sí Es estratégico Uno cotiza y el otro es beneficiario Pero dos cotizando Uy, qué montón de platica tan perdida Qué increíble Sí, sí Increíble, sí Qué increíble Qué increíble 40% sobre el CBD Yo no sé qué, algo así más o menos Pero es un billete si son independientes Uno de los dos puede ser beneficiario y ya Pueden pedir citicas Muy bien Ya mismo Si ven Uy, hasta de manera económica Es más satisfactorio casarse ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¡Libre! ¡Libre! Top número 5 No hay dudas para llenar el cajón de casado en los formularios Soltero, casado Ah, qué hago, qué poco Soltero, viuda, qué poco Claro Soltero, casado ¡Casado! Así es Sin dudas para llenarlo Porque puso el de soltero Oigan a este No, no, no Casado ¿Por qué puso soltero? Así que usted no es ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¡Libre! ¡Libre como el sol de la ciudad! ¡Libre como el sol! Parará De una vez ese momento festivo Cliché En el que el DJ pregunta ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ay! ¿Dónde están las mujeres solteras? O cuando pasan en la fiesta Para tirar el ramo Eso, eso Si están en unión libre ahí Como raro ¿Será que voy o no? Voy por el... Voy Y todo Van Van Ahora sí nos tenemos que casar Ahora sí Si ven Entonces si se casan de una vez Para ese momento incómodo O el marido dando codazos Usted no es soltera Con el DJ ahí No es soltera, mija No es soltera No es soltera Los DJs preguntan ¿Dónde están los hombres solteros? Sí, también También Pero ahí es donde gritan ¡Oh! Pero se escuchan más Se escuchan más Como desesperadas las solteras ¡Oh! Sí, como a ver ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Oh! ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Oh! ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¡Libre! ¡Libre! Top número 3 Porque los hijos pequeñitos Se ven muy tiernitos De pajecitos En las fotografías Pregúntenle a Uri Que tiene dos Se verían divinos ¡Ay, qué lindo! Ya los de Uri No pueden ser pajecitos Están muy grandes No, sí pueden ser Así de bonito ¿Cuánto es 10 mayor, Uri? 10 10 Uy, no, ya está grande Pajecito a los 10 Ya parece que se va a casar él ¡Oh! Se ven lindos Se van lindos ¡Sí! ¡Lindos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que fuera de la primera comunión! ¡Exagerado! ¡Qué agresión! Se los imagina entrando a la iglesia ¡Ay! A los 10, Max Ay, claro Los dos A los 10, ya es muy grande David, un día Sí, un paje Fue al gimnasio Y le iban a programar A hacer cardio Pero para qué corazón Ay, David Sí, es verdad Bueno, pero si tienen hijos ya Imagínense Los de pajecitos ¡Qué lindo! ¡Ay, no, cásense de una vez Antes de que le salga el bigote ¡Qué lindo! Los voy a invitar Vayan ahorrando para el sobre Antes de que puedas llegar a la hora que les dé la gana ¿Por qué es mejor oficializar tu relación? ¡Libre! Top número 2 Porque movería la economía de Wedding planner, bufeteros, disc jockeys, mariachis, alquilatrajes, salones, fotógrafos, maripoceros, floristerías, donaciones de iglesias, tríos ¡Hoteles, paquetes a San Andrés, peluqueros, maquilladores, etcétera, 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 tríos es Sin ti, no podré vivir No podré vivir jamás ¡Qué mano de mercado y empleo que se genera indirectamente como más demonios! Si nadie se casa, ¿se imaginan esta gente sin trabajo? Sobre todo las Wedding planner ¿Y ahora yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Sí, pues Pari planner o alguna cosa así Pari planner, imagínense Cásense Mueva la economía nacional Porque es mejor oficializar tu relación Libris ¡Ibris! ¡Ibris! ¡Extra, extra! ¡Extra! ¡Hay un extra, sí! ¡Hay un extra, qué pena! ¡Hay un extra! ¡Extra, extra! ¡Max, casi se lo comen! Uf, casi me lo como Porque les pueden dar más fácil la visa Claro Ah, sí, sí, es clave ¿Pero sí, sí? Sí, pues gana puntos Y sí, claro, sí Claro, el noviazgo no gana tantos puntos Pero si son dos recién casados Tampoco creo que digan ¡Uy, estos! Claro, pero si se casaron No, si están casados Si no tienen hijos Si están pidiendo la visa Mira, es el estado civil, no el tiempo Hay muchos novios que hacen trucos De hagamos una declaración extralegal De que diga que vivimos juntos hace 20 años No, eso duda Duda en el cónsul ahí No lo creo, señor Si son casados Si hay fotos del matrimonio en redes sociales Ahora que las revisan Es más fácil que les den la visa Mira, oiga, pero se casaron Y ni una foto Oiga, increíble Ahora nadie se casa Ahora nadie se casa ¿Por qué es mejor oficializar tu relación libre? ¡Libre! ¡Libre! Número 1 Porque las tías, abuelas Y las abuelitas Estarán dichosas De que salgan del pecado De la fornicación sin bendición Dios mío Eso sí que les preocupa a las tías Ustedes siguen ahí en pecado con Cristo Le dan a eso Le dan a eso Le dan Y nada Y Cristo los ve Cristo los ve 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 Qué bueno Maxi muy bueno Oiga, respéteme ¡Libre! ¡Libre! Gracias.